Aquí el Top 5 de Eurobuenhorras 2016. ¡Pachachachachay! En el número 5 encontramos a la checa Gabriela Gubkova, y es que además de contar con una voz espectacular calificada por muchos como una de las mejores voces a nivel mundial, esta checa de tan solo 22 añitos ha logrado colarse en el ranking de las Top 5 más buenhorras de esta edición del festival. En el número 4 la televisiva Poligenova, y es que además de presentar Junior Eurovision Song Contest en el año 2015, esta extravagante vulgara se presenta por segunda vez. No sabemos cómo le irá en esta edición, lo que sí sabemos es que su cara será difícilmente olvidable para el género masculino. En un merecidísimo tercer puesto nuestra querida Barei, y es que no solo ha dejado impresionado a los Eurofans con su temazo Seiji, sino que también es considerada como una de las mujeres más sexys de esta edición. En el número 2 la polifacética austriaca Zoe. Cantante, compositora y actriz, es considerada la Eurostar más guapa de este 2016. Esta impactante rubia de 19 años viene pisando fuerte, dispuesta a todo para alzarse con el deseado galardón. Y en el número 1 nos encontramos a la impresionante representante de Armenia, Iveta Munkujan. Esta guapísima de 29 años también es conocida en su país por sus trabajos como modelo, y encabeza nuestro Top 5 Eurobuenhorras 2016. ¡Suscríbete al canal!